Doble de un décimo, como vemos acá doble significa 2 por así que viene por acá, ahora un décimo baja. Ahora como vemos acá que hay una multiplicación nos preguntamos ¿alguno de los de arriba se simplifica con este de abajo? Vemos que sí, el 2 con el 10 porque ambos se pueden dividir entre un mismo número, entre 2, arriba 2 entre 2 es 1 y abajo 10 entre 2 es 5. Listo, ya no se simplifica más porque arriba quedan puros unos ¿verdad? y los unos nunca se simplifican con nadie, ahora solo multiplicas los de arriba 1 por 1, 1 el de abajo solo quedó 5, así que respuesta 1 quinto.